Hi my beauties, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy aquí con ustedes y les traigo un video bien fácil, bien sencillito Cuántas de nosotras nos pasa que ya no sabemos ni qué hacer de comer Pues yo hoy les traigo algo bien sencillo, miren voy a prepararnos Nos vamos a preparar unas ricas lentejas, lentejas hay de diferentes Si ustedes van a la tienda encuentran de muchas Estas son las lentejas verdes y también hay de las rojas Que no sé por qué las rojas dicen que tienen 9 gramos de proteína Y esta dice que tiene 8, pero yo hoy voy a preparar estas Y lo primero que vamos a hacer es que yo voy a poner a hervir mis lentejas Para avanzar un poco y ya después les enseño que es lo que vamos a utilizar Yo aquí ya las tengo, ya las enjuague un poco Aunque no están sucias verdad, pero de todas maneras hay que enjuagarlas Y yo ya las tengo ahí Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí en esta ollita de 5 cuartos Si se preguntan también de qué marca es mi olla, también es de Princess House Y lo que voy a hacer es que voy a agregar agua a modo de que se cubran bien No necesitamos tantísima agua que digas tú, oh pues hay que llenar la olla No porque las lentejas se cocen bien rápido, se cocen un poco más rápido que los frijoles Así es que mejor vamos a ponerle ciertamente una cantidad así Y no más que las cubras bien y ya después cuando tú veas si necesitan más Cuando ya le vamos a agregar los ingredientes que le vamos a poner Que es gusto de cada quien, pues ya vemos si les falta más agua o no Así es que yo lo que voy a hacer es que le voy a llevar a la estufa Y ya después les enseño qué es lo que vamos a seguir Qué es lo que vamos a ocupar para pisar nuestras lentejas O las puedes dejar así, natural, simplemente con sal Bueno yo ya tengo aquí mis lentejas Obviamente las voy a poner a juego mediano Y las voy a tapar Y ahí las vamos a dejar aproximadamente como una hora Y durante ese tiempo nos va a dar tiempo de preparar Lo demás que vamos a ocupar Como los ingredientes que tú le vayas a agregar Yo ahorita te voy a enseñar qué es lo que yo voy a utilizar Bueno pues nuestras lentejas ya están hirviendo Miren ya están empezando a hervir Ahí mismo como están hirviendo Les vamos a agregar un pedazo de cebolla, un ajo y sal Ahí se la vamos a poner, lo vamos a dejar que hierva ahí Ahora sí va a ser momento de ir a mostrarles Los demás ingredientes que voy a utilizar yo Bueno pues aquí está mi charola Como pueden ver yo tengo tres quitomates Un ajo, cebolla y tengo también una cebolla de rabito Tengo tres tipos de chiles Ustedes van a usar el que ustedes quieran Y también tengo chorizo Tengo tocino Y también tengo salchichas Todo esto ustedes le pueden poner O quitarle lo que a ustedes no les guste O agregar incluso pedacitos de carne molida O de carne de puerco, como ustedes quieran También vamos a utilizar sal Y aceite si fuera necesario Pero tal vez no va a ser necesario el aceite Porque con el tocino vamos a tener más que suficiente La grasita para poder guisar todo lo que necesitamos Estas lentejas ustedes las pueden hacer también como vegetarianas Utilizando pues honguitos, bell pepper, calabacitas Todo ese tipo de verduras que a ti te gustaría Y harías tus lentejas como si fueran así como vegetarianas Así es que vamos a empezar Lo primero que yo voy a empezar a cortar Van a ser mis jitomates No, más bien voy a empezar con mi cebolla Para no mojar la tabla antes de empezar Así es que vamos a picar nuestra cebolla En pedacitos bien pequeños Ya que terminamos con la cebolla Ahora cortaremos el ajo también pedacitos bien pequeños Esto lo vamos a apartar aquí en un platito Para evitar que la cebolla se moje con el juguito del jitomate Ahora sí vamos a empezar a cortar el jitomate Ahora sí vamos a empezar a cortar el jitomate Ya que terminamos con el jitomate Ahora sí va a ser momento de Ay yo no sé qué chile ponerle Pero yo le voy a poner un chile manzana Lo voy a cortar así en cuatro pedacitos Como te digo los chiles Lo que tú tengas en casa se utiliza Así Y los otros no Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar Las salchichas Y el tocino Ok pues vamos a empezar a cortar Lo que viene siendo las carnes Digo yo Tú le puedes poner lo que a ti te guste Y lo que no pues lo quitas No es necesario que se lo agregues Recuerda que en casa cada quien cocina a su gusto Pero yo lo voy a hacer así en pedacitos No tan grandes Pero tampoco que sean tan pequeños Para que no se pierdan Porque luego se desbaratan bien Quedan bien ya fritos Quedan bien chiquititos Así es que Que queden así como De estas tiritas Yo saqué cuatro pedazos Si les decía que recuerden que en casa cada quien cocina a su gusto Y esta es mi manera de prepararlas Así las hago yo Quedan riquísimas Pero como te digo si tú no comes carne Pues no le agregues carne Vamos a cortar las salchichas Esto es lo que me gusta a mi Que se cocina todo bien rápido Son unas lentejas Las puedes preparar bien rápido Son las cortas en pedacitos Como tú quieras Las vamos a poner acá Porque vamos a ir las cociendo por separado Ya que terminamos con las salchichas También será momento de Quitarle lo que viene siendo el pellejito al chorizo Y lo vamos a hacer en pedacitos de una vez Lo vamos a poner aquí Y lo vamos a ir a cocinar Ahora si ya que tenemos todo esto aquí Va a ser momento de irnos A la estufa para cocinar todo esto Bueno yo aquí tengo ya todo listo Tengo aquí lo que es las carnes El chitomate, el chile Y la cebolla y el ajo Y vamos a empezar a guisar esto Para agregarlo a las lentejas Ok pues yo moví las lentejas hacia la orilla Para poder utilizar esta Y poner el sartén Lo vamos a poner ahí A que se precaliente un poquito Y lo que vamos a empezar a hacer Es que vamos a agregar primero Lo que viene siendo el bacon El tocino para que suelte toda la grasita Ya que se precalentó Vamos a agregar el bacon Y ahí lo vamos a dejar por un buen ratito Hasta que se dore bien Como pueden ver Este ya es la pura grasita Ya ves que a veces cuando lo pones así Suelta un poquito de agua Pero ya es la pura grasita Así que ahora va a ser momento De agregar las salchichas Vamos a dejar que se dore un poco esto Y luego vamos a agregar el chorizo Como les digo Es la pura grasita ya Esto ya no tiene nada de agüita Vamos a hacer un espacio ahí Y vamos a agregar Lo que viene siendo la cebolla de rabito La otra cebolla picada Y también el ajo Este tocino a mi me gusta Porque no suelta mucha grasa Si se preguntan cual utilicé Dejen les enseño cual usé Usé esta marca Parmillon Es el que usé A mi me gusta mucho este Porque no suelta tanta grasa Hay otros que sueltan demasiada Pero este no Bueno pues esto se está dorando Ya bien bonito Bien lentamente Así que ahora vamos a agregar El chorizo A mi me encanta agregar el chorizo Porque le da un color bien bonito A las lentejas Las pinta bien así como De rojito digo yo Bueno pues miren Que bonito ya se doraron Ya la salchicha El tocino Y el chorizo Pues están bien doraditos Así que va a ser momento De agregar Nuestro jitomate Y el chile Ya de aquí lo vamos a dejar Un ratito Quizá son el jitomate Agregamos poquitas lentejas Y esto lo vamos a pasar Todo a la olla Y ya estarán listas Nuestras lentejas Bueno ya está listo Así que va a ser momento De agregar Las lentejas Solamente unas poquitas Aquí para que hiervan Y ya luego Pasamos todo esto A la olla Así con estas movemos Dejamos que hierva muy bien Y lo pasamos a la olla Miren que rico se mira Y si vieran como huele Oh Dios mio Se antojan Que nada más que hiervan muy bien Y ya estará listo Mientras estas Que no dejen de hervir Bueno ya que hirvieron Un par de minutos Así que va a ser momento De agregar Estas de este lado Pero antes Yo voy a retirar El ajo de esta Voy a quitar el ajo Y también la cebolla Esta ya no la ocupamos aquí Así que ahora si Va a ser momento De agregar Le apago aquí Y agrego esto aquí Necesitamos más caldito Para enjuagar Nuestro sartén Hacemos esto así Enjuagamos Y lo cortamos Así es que ya está listo Ahora si lo vamos a mover Muy bien Vamos a dejar que hiervan Un par de minutos otra vez Y ya están listas Nuestras lentejas Bueno pues ya pasó Un buen ratito Ya sirvieron muy bien Así es que ya están listas Para comer nuestras Ricas 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 Lentejas Dicen yo me voy a servir De una vez Miren nomás Ay que rico Déjenme sirvo Y vamos a probar Esta delicia Miren nomás Que rico Como yo ya me serví La voy a apagar Y las tapo Para cuando lleguen Los demás coman Bueno pues miren Que ricas quedaron Nuestras lentejas Y vieron que fácil Y rápido se preparan Estas lentejas No se demoran tanto Para cocinar Créanme que En cuanto empiezan a hervir Y tu agregas El ajo La sal Y la cebolla Y tu empiezas a preparar Todo lo que tu le vas a agregar En menos de una hora Tienes tu comida lista Así es que miren Que ricas quedaron Díganme si no se les antoja Yo sé que Que mucha gente dirá No pues yo no como Salchicha No como tocino Recuerden que tienen la opción De hacerlas como vegetarianas Utilizando puros vegetales A los niños les encantará Yo sé que les gustan Aparte de que son Muy económicas Bien fáciles de preparar Y aparte de eso Son muy nutritivas Así es que Te recomiendo Que te prepares Unas ricas lentejas Y verás que vas a salir Y verás que vas a salir De apuros Cuando no hayas Que hacer de comer Como te digo Son bien Bien económicas Y si tu puedes preparar Esta rica cena Pues también tendrás Ya lista El almuerzo Para el siguiente día Así es que Vamos a probar Esta delicia Bueno ya vieron Que fácil Preparé Estas ricas Ricas lentejas Así es que Va a ser momento De probarlas No saben Como se me antojan Oh my god No me quiero quemar Oh my god Están calientes Pero están riquísimas No quedaron tan picosas Porque es lo que no quería Que no quedaran tan picosas Para que mi nieta Las pudiera comer Pero así Créanme Que están Deliciosas Deliciosas Si tu quieres Acompañarlas Con tortilla Quesito Y un chilito En vinagre No hombre Para que quieres más Más que en esto Tienes De todo Bueno así es que Así les dejo Este video Si te gustó Comparte mi video Suscríbete A mi canal Hazle Clic a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando haya un video nuevo Y aparte de eso Regálame un like Y las miren En el próximo video Los amo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.